¿Qué es lo que se llama Mocamedia? Más lejos y hacia realmente a su público objetivo. Voy a abordar el tema de qué significan para mí las redes sociales. Yo estoy conectada prácticamente todo el día. Tanto para mí personalmente, utilizando Facebook para conectar con amigos y familia, como para mi empresa y para los clientes. Entonces, por ejemplo, podemos manejar mi hermana y yo fácilmente seis o siete cuentas de Twitter a la vez. Cada cuenta tiene su forma de dar mensajes, tiene su personalidad y tiene su público. Son horas y horas y horas y horas de trabajo y de investigación. Y realmente conectas con el mundo que te importa y la comunidad que necesitas para tu trabajo, para ti personalmente. Barrera de idioma no la hay tanto. Primero, trabajamos mayoritariamente en inglés. Nuestros clientes principales son estadounidenses o norteamericanos. Gran idioma de uso online y en el mundo de negocios es el inglés. O sea que tampoco hay tanta dificultad. Mensaje. Otra vez es saber delimitar el mensaje y saber dar el mensaje correcto. Si nosotros cuando cogemos una película, por ejemplo, pero puede ser cualquier brand, puede ser cualquier cliente, tienes que entender en profundidad de qué va y cuál es su mensaje principal, su misión principal y hasta dónde quiere llegar. Y una vez tienes eso y buscas la comunidad o la organización o el grupo de gente o los individuos que van a entender ese mensaje de inmediato, les mandas el mensaje bien empaquetado por un email seguido por una llamada y vas creando el lazo. Eso de la forma más tradicional. Luego por Twitter, tres cuartos de lo mismo. Aunque son 140 caracteres, el mensaje tiene que ser muy sucinto, pero muy directo. Y o lo mandas al aire así o lo mandas directamente y has encontrado a alguien, por el típico de Jinkana, has encontrado a alguien en particular y dices, toma mensaje, esto va para ti y ahí puede haber un enganche o no.